Muy bien, muy buen día. Saludo con mucha admiración y mucho afecto a las personas que integran esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y los saludo con estas dos situaciones por lo siguiente. Con afecto porque aunque no tengo el gusto de conocer personalmente a ustedes, sino en virtualidad, sin embargo, pues considero en lo particular que todos cuando tenemos el privilegio de vivir en este gran país, pues coincidimos en algo, independientemente de nuestra educación. De nuestra sociedad, de nuestra circunstancia, de nuestras concepciones políticas o ideológicas, en algo coincidimos. En que deseamos todos la fortaleza de nuestro país, la solidez de sus instituciones democráticas y el alcanzar todas y todos mejores estándares de vida y de desarrollo. Yo creo que en eso todos coincidimos, independientemente de la concepción de cada cual. Entonces somos como una gran familia, como una gran familia distribuida en un enorme territorio. Y por eso cuando nos encontramos, como cuando vas a tu terruño natal, después de algún tiempo que lo has dejado, pues te encuentras a familiares y amigos que hace tiempo que no veías, pero que al encontrarnos nos vemos con mucho cariño y recordamos algunas anécdotas, algunas cosas que nos ocurrieron allá en otros años. Pues así veo a ustedes como una enorme familia y por eso los saludo y las saludo con mucho cariño, pero también con mucha admiración. Porque cada una de estas personas que integran la audiencia son personas profesionistas, son personas con compromisos de agenda muy abigarrados a lo largo de su día a día. O sea, hay asuntos laborales, familiares, personales que exigen su atención y aún así se dan el tiempo de cursar, por ejemplo, este diplomado en control de constitucionalidad y convencionalidad, que pues exige su atención, exige su interés en un momento determinado para atender estos asuntos que luego son muy complejos. Entonces, eso implica autodisciplina, implica perseverancia, implica una serie de cualidades personales que son de admirar. Por eso los saludo con admiración. Y debo hacer una aclaración. Esta mañana, como la de ayer, debió haber estado presente en esta audiencia el responsable, el titular de esta cátedra, el doctor Alfonso Herrera García. El doctor Alfonso Herrera García. Él es un académico brillantísimo, un joven e intelectual que pues nos llena de orgullo, de satisfacción con sus publicaciones, con sus investigaciones y con su trato humano y generoso. Entonces, él debía estar aquí. Nada más que por alguna circunstancia de agenda en la escuela judicial electoral, pues ha tenido que ausentarse para acudir a otra comisión que le están señalando. Y esto hace que yo venga en sustitución, que yo venga aquí a realizar una tarea muy difícil, llenar su ausencia. Entonces, bueno, vamos a procurar cumplir con este cometido. Y eso explica la presencia de su servidor, Marco Antonio Pérez de los Reyes, en lugar del señor doctor Don Alfonso Herrera. Ahora bien, el tema que tenemos que tratar, como iniciaron tratándolo con él, es el referente al sistema interamericano y control de convencionalidad, origen, desarrollo y retos. Y es la segunda sesión de este tema. Muy bien. Debo hacer aclaración con ustedes. Este material que están observando en pantalla. Esta presentación, pues se ajusta a lo que el propio doctor Don Alfonso nos ha pedido, que se desarrolle en su cátedra que él no pudo cubrir. Entonces, hay una nota previa aquí. Dice, la primera sesión de este tema la impartió el doctor Alfonso Herrera García. En esta segunda versión se ha programado el análisis de diversas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son vinculadas con el devil Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este tema de control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Entonces, él ayer explicó lo que es el control de constitucionalidad, de convencionalidad, motivo muchas observaciones, hizo varios apuntamientos muy importantes. Ahora, con esa explicación previa que él ha desarrollado, nosotros, por indicaciones de él, vamos a analizar algunas sentencias, ya digamos concretizarlas en sentencias emitidas por el tribunal electoral. Entonces, el documento de apoyo, el que están ustedes viendo en pantalla, servirá para desarrollar la sesión. Lo constituye el estudio titulado Sentencias Fundacionales del Control de Convencionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es un artículo de la propia autoría del doctor Herrera García, que forma parte de una obra que ahorita voy a dar a conocer a ustedes. Entonces, de alguna manera, pues, él mismo, si estuviera presente, haría este ejercicio porque este artículo en el que está basada esta presentación, pues, es suyo. Lo único que se ha hecho es analizar su artículo y desenvolverlo para una explicación en cátedra. Pero las palabras y todo, la idea, la concepción, la organización, la orientación, es del doctor don Alfonso. Entonces, la obra a la que hago referencia, donde está este artículo de él, podemos dar como ficha bibliográfica esta que ustedes están observando ahora. Varios, porque son varios los autores de esta obra. Varios, entre ellos el propio, claro, don Alfonso Herrera. El libro se llama Sentencias Fundacionales, la creación del derecho electoral. Es una obra publica, editada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, es de México y del año pasado, dos mil veintiuno. Quiere decir que es un trabajo actualizado, es un trabajo confiable en todos sentidos. Y allí hay muchos artículos, todos ellos muy importantes, todos ellos muy atractivos para su lectura. Pero el que nos está sirviendo de base, como decíamos, es del doctor Herrera García, que se llama Sentencias Fundacionales del Control de Convencionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y está este artículo contenido en esa obra entre las páginas doscientos cincuenta a doscientos setenta y nueve. Entonces, ahí tienen ustedes la referencia. Y ya si todo lo que vamos a decir aquí les parece importante, interesante, pues pueden consultar la obra directamente en las páginas que están aquí indicadas. Bien, hecha esa aclaración. Vamos a comenzar el desarrollo de nuestra charla del día de hoy. Dice esta presentación en esta parte que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todos conocemos muy bien, que casi la podríamos repetir de memoria, establece, entre otros aspectos, porque ese artículo primero establece muchas cosas y muy importantes, no embaldes el artículo primero de nuestra Constitución, entre otras cosas establece el bloque de Constitucionalidad referido concretamente al reconocimiento y efectividad de los derechos humanos, así como el control difuso de convencionalidad como parte importante del control también difuso de convencionalidad. O sea, establece los dos principios convencionalidad y constitucionalidad. Entonces nos dice, en primer lugar, que nuestra Constitución reconoce los derechos humanos, pero no solamente los reconoce, sino también obliga a todas las autoridades del país, cada una, claro, en el ámbito de sus facultades, a respetar, proteger, divulgar, reparar, etcétera, en materia de derechos humanos. Y precisamente a la aplicación de principios de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Por qué? Porque dice que los derechos que están reconocidos por la propia Constitución, en las leyes correspondientes y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Ahora bien, paralelamente, o sea, a la vez que estoy viendo que la Constitución de entrada, así sus primeras palabras, son las de reconocer los derechos humanos en nuestro país. Bueno, pues, paralelamente se observa que los derechos humanos a tutelar, desde el punto de vista del derecho internacional, coinciden con los derechos fundamentales reconocidos en la ley suprema del país. O sea, puntos más, puntos menos, lo que exige el derecho internacional, lo tiene contemplado nuestra Constitución en materia de derechos humanos. Entonces, el control de las normas legislativas se desarrolla dentro de ambos parámetros, nacional e internacional, debiendo incluirse, claro, a lo que a nosotros como tribunal electoral nos interesa, la materia electoral. ¿Qué se quiere decir con todo esto? Mira, los derechos humanos son un panorama amplísimo, abarca una gama de temas que prácticamente implican todo el sistema jurídico de un país. Entonces, hay derechos que inciden en materia económica, en materia laboral, en materia jurídica, en materia religiosa, en materia, en materia, en materia, en materia. Ahora, claro, nosotros como institución, como tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y como una parte de este, la Escuela Judicial Electoral, pues, obvio que nos interesa el ámbito electoral, pero no es el único. Y, por otro lado, estamos hablando de parámetros, así como si fueran guías, barras, bardas o señalamientos por los que tenemos que conducirnos. Control de constitucionalidad, control de convencionalidad. Y podríamos añadir, claro, el control de legalidad, pero esto se desprende precisamente del control de constitucionalidad. Fíjense que cuando yo estudié mi carrera, mi carrera de licenciado en Derecho, y ustedes, muchos de los aquí presentes, son también abogados, no todos, pero muchos sí, pues, en mi tiempo, claro que usted dirá, uy, su tiempo, ¿verdad? Pues, eso fue antes o después de Cristo, a ver, especifique. Pero, miren, en mi tiempo se hablaba solamente de dos principios, legalidad y constitucionalidad. Se decía, todos los actos de autoridad deben estar basados en los principios de constitucionalidad y de legalidad, o sea, apegados al texto de la Constitución y de la ley. Y hasta ahí llega, tú ya sabías, constitucionalidad y legalidad. Y si un acto de autoridad no se regía por esos dos fundamentos, entonces era un acto arbitrario que podía ser combatido, por ejemplo, vía amparo. Y hasta ahí llegábamos. Pero ya en los tiempos recientes, al reconocerse los derechos humanos abiertamente en nuestro continente, entonces ahora hay un término más, la convencionalidad. Entonces, ahora ya son tres parámetros, constitucionalidad, legalidad y convencionalidad. Y repito, esto abarca prácticamente todas las esferas de conocimiento del ser humano. Nosotros, claro, lo vamos a enfocar por la institución al ámbito electoral. Ahora bien, concepto de control de convencionalidad. Dice el doctor Herrera, miren, en el análisis de control de convencionalidad se pueden considerar dos conceptos de convencionalidad. Si quieres hacer un concepto, elaborar un concepto de control de convencionalidad, bueno, pues, entonces hay dos opciones. El sentido lato, o sea, amplio o material, también lo puedes llamar así, o el sentido formal, estricto o técnico. Vamos a ver el concepto en sentido amplio, en sentido lato. Bien, en este sentido, el control de convencionalidad se realiza cuando se aplica una norma internacional con efecto invalidante de inaplicación o interpretativo sobre una ley jerárquicamente inferior o en un acto de autoridad que se basó en esa norma. Entonces, en un sentido amplio, yo voy a tomar una norma internacional que está, por ejemplo, en un tratado, en una convención internacional y voy a comparar mi norma interna nacional jerárquicamente inferior para ver si cumple con lo dispuesto en esa norma internacional. Ahora bien, esta última parte de este concepto lato o amplio dice lo siguiente. Puede darse, puede darse ese control de convencionalidad antes de que se implementara la reforma constitucional publicada en el diario oficial el 10 de junio de 2011. O sea, antes de que abarcáramos todo ese problema, todo este asunto, toda esta gama de los derechos humanos, ya se aplicaba. Y esto que voy a decir es importante porque conforme desarrollemos el estudio de cada una de estas láminas, de esta presentación, vamos a ver que el tribunal ya aplicaba control de convencionalidad cuando todavía este no se había establecido. Vamos a ver casos porque, claro, todos ustedes preguntarán, oiga, dígame qué caso, en qué resoluciones, o sea, en qué momento el tribunal comenzó a controlar convencionalidad sin que esto todavía fuese obligatorio. Pues sí los hay, los vamos a ver. Pero este es el sentido lato o amplio. Ahora veamos el sentido estricto, formal o técnico, podemos decirlo de una o de otra o de otra manera. Cuando ya se aplica dicho control de convencionalidad a raíz de la referida reforma, la de 2011, que impactó en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando ya todo esto se estableció, estamos haciendo ya un control en sentido estricto, formal o técnico. Vamos a ver entonces la tutela de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades originarias, de nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas. Miren, ¿por qué lo traigo a colación? Porque fue precisamente el primer ámbito que tocó el tribunal electoral en esto de control de convencionalidad, cuando todavía no estábamos dentro de él. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí una aclaración. Empieza el asunto del control de convencionalidad a partir del caso Almonacida Arellano y otros contra el Estado de Chile. Esto es en septiembre de 2006. A partir de este caso, pues entonces comienza la obligación de los estados que integran esta convención para, en sus ámbitos internos, aplicar control de convencionalidad. Y debe advertirse entonces que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aplicó control de convencionalidad difuso antes de la reforma de 2011 e incluso antes de la sentencia de este caso contra el Estado chileno. Concretamente en lo que toca la tutela de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades originarias, los pueblos y comunidades indígenas, desde la reforma constitucional de 14 de agosto de 2001. ¿Qué pasó en agosto de 2001? Ah, bueno, pues en esa fecha, en ese tiempo, se dejó sin contenido el artículo segundo de la Constitución. ¿Se acuerdan que el artículo segundo de la Constitución originalmente hablaba de la prohibición de esclavitud? Decían los Estados Unidos mexicanos, todo individuo, está prohibida la esclavitud y el esclavo que venga del exterior y penetre a territorio nacional adquiere por sólo ese hecho, su libertad y la protección de las leyes. Eso decía el artículo segundo originalmente. Eso se trasladó al artículo primero, penúltimo párrafo. Y entonces el artículo segundo se quedó sin contenido. ¿Y eso qué se hizo con él? Ah, ahí quedaron incrustados todos los derechos, no solamente político-electorales, sino toda la gama de derechos a los que se les reconoce a los pueblos y comunidades originarias. Entonces, el artículo segundo actualmente de la Constitución federal, si tú lo consultas, habla de todo el régimen jurídico de estos pueblos originarios. Ahora bien, eso ocurrió en la reforma de 2001. Y desde entonces el tribunal ha sido pionero y se destaca por su posición tutelar de tales derechos. Entonces, si nosotros estamos viendo, el tribunal comenzó precisamente con el tema de los pueblos originarios a realizar un control, a realizar precisamente una aplicación de principios que, pues, no estaban todavía obligados por parte del Estado, no estaban definidos, pero que ya lo realiza precisamente en la materia de los derechos político-electorales que se reconocen a las personas que integran pueblos y comunidades originarias. Vamos a ver casos, casos concretos, donde se vea esa mano del tribunal evitando injusticias a sus derechos político-electorales. Por ejemplo, en el expediente de la Sala Superior, un juicio de Ciudadanos, o sea, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un JDC. Es el JDC 13 del año 2002. ¿Y a qué se refiere este asunto? Ah, bueno, pues se resolvía una impugnación que procedía de una comunidad llamada Santiago Lladeo, en Chuapan, en el estado de Oaxaca. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, se determinó que la asamblea comunitaria y todos sabemos que en los pueblos indígenas la asamblea comunitaria integrada por los vecinos del lugar es la autoridad suprema en el ejercicio de su derecho consuetudinario, su derecho de usos y costumbres. Entonces, la asamblea comunitaria es el corazón de la autoridad en estos pueblos. Pues ahí la asamblea comunitaria que radica en la cabecera de este municipio, en Santiago Lladeo, se eligieron integrantes para su ayuntamiento, pero no se respetó la universalidad del sufragio. El sufragio debe ser universal y eso implica que todo ciudadano que cumpla con los requisitos constitucionales de edad, nacionalidad y modo honesto de vivir, pues pueda participar. ¿Y qué creen? Pues en este caso no participaron todos. Se rompió ese principio de universalidad del sufragio. ¿Por qué? Porque no participaron las personas que viven en rancherías. No se les permitió votar a quienes no están en la cabecera del municipio. Ahora bien, viendo este asunto y una vez, claro, probado que existió esa irregularidad, la decisión de la Sala Superior sobre este particular se basó y podemos ver la sentencia. Está en página electrónica del tribunal. Puedes entrar a la página y consultar el expediente en la parte de resolución y dice que se basó desde luego en el contenido del artículo 35, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la legislación aplicable en la época en el Estado de Oaxaca, pero también, ojo, en los artículos 25.1, inciso B, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el 23.1, inciso B, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, este caso de Santiago Llaveo adquiere una dimensión muy especial porque no solamente resolvió un asunto de esa comunidad, que eso y es importante, obviamente, pero además alcanza un nivel nacional, tal vez hasta internacional, porque ya no solamente se está fundamentando la resolución en la consulta y apego a artículos de la Constitución y artículos de la legislación constitucional y legal de la entidad oaxaqueña, sino que también en algunos documentos de carácter internacional. Entonces, esa sentencia, yo en lo particular, así, a guisa de ser su amigo y de permitirme sugerirles con todo respeto, yo sé que su tiempo es abrumadormente solicitado, pero si hay un poquito de tiempo, pues váyanse a la sentencia de Santiago Llaveo, ahí está el numeral, es el subj de C13 de 2002, para que ahí lo vean con detalle, vale la pena. Ahora bien, vulneración a la universalidad del sufragio, que es lo que pasó en Santiago Llaveo, no todos pudieron votar cuando deberían haberlo hecho, con ello quedó integrado un bloque de convencionalidad que a partir de ese momento dejaría sin efecto los actos violatorios correspondientes, o sea, servía de precedente para cualquier situación similar. Incluso se generaron dos postulaciones de criterio de tesis, de criterio jurisprudencial del tribunal. Hay una jurisprudencia y una tesis. Miren, la jurisprudencia en la 37 del año 2004, cuyo rubro dice, sistemas normativos indígenas, elecciones efectuadas bajo este régimen, pueden ser afectadas si vulneran el principio de universalidad del sufragio. Pues ya nos está diciendo cuál es cuál es la posición del tribunal. Es decir, si no incluyes a todas las personas que tienen la facultad de votar, pues se puede ver afectada tu elección. Y hay una tesis, en este caso, la 92 del año 2002, que dice, usos y costumbres, las elecciones por este sistema no implican por sí mismas violaciones al principio de igualdad. O sea, no puedes basarte en usos y costumbres para decir, pues aquí no sea costumbre, tienes que respetar la universalidad del voto. Bueno, pero sigamos adelante. Vamos a ver otro caso de pueblos indígenas. En esta situación está el caso Tanetze, también en nuestro estado de Oaxaca, Tanetze de Zaragoza. El expediente es de la Sala Superior, que es también un JDC del año 2007, en donde se estableció la suplencia de la queja a favor de demandantes indígenas y sus consecuencias respecto de las autoridades electorales correspondientes. Y esto priva hasta el día de hoy. Si se trata de personas que integran pueblos o comunidades de origen indígena, tienen una amplitud muy grande para que se aplique suplencia de queja, entendiendo que son personas que no tienen facilidad muchas veces para entender el derecho para conocer sus puntos finos y entonces basta que se expresen de una manera sencilla en cuanto a sus agravios o a lo que les afecta o a su causa de pedir para que el órgano de justicia supla en todo lo que sea posible esa carencia, esa limitación. Entonces los agraviados, en este caso Tanetze, se quejaban de que no se había celebrado elecciones municipales desde hacía mucho tiempo en su municipio y había razones para ello, había habido conflictos en la comunidad y pues tenía ya un buen rato sin elegir a sus autoridades, estaban regidos por una presidencia suplente nombrada por el Congreso del Estado, pero el pueblo no había tenido oportunidad ya años atrás de participar en una elección. La Sala Superior en este caso hace muchas consideraciones claro para tomar su resolución pero tomó en cuenta disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Si ustedes han tocado aunque sea muy ligeramente el tema de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades originarias seguramente de entrada han tropezado con este Convenio 169 de la OIT porque es esencial no solamente para establecer los derechos que tienen personas que integran estas comunidades sino además reproduce casi exactamente el texto de este convenio en el texto de la Constitución en su artículo segundo donde están los derechos de estos pueblos o sea nuestra Constitución toma casi al calce la redacción cuando nos dice cuáles son los pueblos originarios y cuando nos dice también que la simple identidad o identificación con ellos es suficiente para que puedas acceder a todo el régimen jurídico de los indígenas esto que está en la Constitución la redacción si la comparas con lo que dice este convenio pues casi es idéntica entonces por eso quien se quien se mete a este tema así que sea neófito que llegue por primera vez a ver qué pasa con los pueblos indígenas lo primero que se encuentra es con este antecedente el convenio de la OIT bueno pues en esta resolución de TANETSE precisamente la sala superior toma en cuenta este convenio y entonces pues trató por ello tomando en cuenta lo que dice el convenio de evitar obstáculos que impidieran el acceso a la justicia de estas comunidades igualmente en este caso la sala superior se apoyó en lo expuesto en la resolución de la corte interamericana de derechos humanos en 2005 en el caso ya aquí AXA contra el estado de Paraguay por lo que en materia de justicia para las personas integrantes de pueblos y comunidades originarias debe privar un criterio antiformalista esos y otros aspectos como la libre autoadscripción o sea que yo me sienta que yo me adscriba por mí mismo como indígena deben aplicarse en este tipo de casos impugnativos lo que también dio origen a criterios interpretativos del tribunal y tienes por ejemplo la jurisprudencia 13 del año 2008 que dice comunidades indígenas suplencia de la queja en los juicios electorales promovidos por sus integrantes y ahí obliga a todas las autoridades jurisdiccionales del nivel que sean de hacer esa suplencia de efectuar esa suplencia de la queja y todavía hay más por ejemplo la jurisprudencia 15 del año 2010 dice comunidades indígenas notificación de actos o resoluciones de autoridad electoral por periódico oficial el juzgador debe ponderar las situaciones particulares para tenerlas por eficaz mente realizada o sea hay que ver el caso concreto si esa notificación vía periódico oficial pues es suficiente para que la comunidad se entere o sea hay que utilizar otros medios de notificación más directos y dice la jurisprudencia 4 del año 2012 comunidades indígenas la conciencia de identidad es suficiente para legitimar la procedencia del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano o sea el jdc pero aplicado a personas que ellas mismas se adscriben como indígenas bien pues dejamos a los indígenas es decir los tocamos el tema es muy amplio porque claro hemos sacado dos o tres resoluciones pero el tema es amplísimo y hasta el día de hoy el tema de los indígenas pues tiene muchísimos expedientes sobre todo en la sala regional Jalapa de la tercera circunscripción plurinominal porque pues ahí quedan adscritos a esa circunscripción los estados de Chiapas y de Oaxaca y de Veracruz y de muchos otros estados que tienen muy significativamente población indígena incluso tú sabes que actualmente existe la defensoría de estos pueblos como una parte de la estructura del tribunal y también en su página electrónica podemos encontrar muchísima información podemos encontrar una amplísima gama de tesis y de jurisprudencia enorme sobre estos asuntos incluso documentos traducidos a distintas lenguas originarias y es una estructura hecha exprofeso para apoyar a las comunidades o sea que el camino se ha seguido recorriendo y es muy amplio pero dejemos a un lado entonces este aspecto que fue inicial y hablemos de otro que fue muy importante y que seguramente ahorita que te lo menciono lo vas a recordar es el caso conocido como Hanron que son los apellidos de un político muy destacado que a la sazón era presidente municipal de nuestra ciudad de Tijuana allá en Baja California vamos a ver qué pasó con con el señor Hanron o sea de qué se quejaba en otro campo de aplicación de la justicia electoral se tomaron en cuenta criterios de control de convencionalidad sin utilizar dicho término porque no se acostumbraba no se conocía por ejemplo en el caso Hanron este caso está señalado en el expediente de la sala superior un JDC el 695 del año 2007 referente al artículo 42 de la constitución política del estado de Baja California que establecía que quienes fungieran como entre otros cargos presidente municipal no podían ser postulados como candidatos a la gubernatura o sea mientras ejercieran un cargo de elección popular tenían que concretar y ya que lo concretaran podían aspirar a otro cargo público esto en el término del argot político del lenguaje popular político se habla de la ley anti chapulín se acuerdan que la gente no utilizara los cargos para acceder a otros sin haber concluido su misión porque se consideraba que esto era pues de alguna manera una falta de respeto al electorado elegimos para que cumplieras un mandato de X número de años y ahora no sabes que te vas mejor a otra posición bueno ese es el criterio de esa ley entre comillas es anti chapulín pero ¿qué pasó? cuando se vio la resolución de este asunto la sala superior tomó en cuenta lo asentado en el pacto internacional de derechos civiles y políticos y en la convención interamericana de derechos humanos aunque la sentencia habla de control y de legalidad si yo leo el texto de la sentencia siempre está hablando de control de legalidad cuando en realidad estaba haciendo control de convencionalidad pero te digo es que todavía no se tenía conciencia de esto ahora a su vez el artículo 133 vigente en nuestra constitución federal pues si tú lo recuerdas dice que la ley suprema de toda la unión lo constituyen la constitución las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano por lo que los jueces de cada entidad federativa deben ajustar sus conductas a estas disposiciones aún en contra de lo que tenga establecido sus leyes y constituciones locales puntos más puntos menos esto es lo que dice el 133 constitución leyes que de ella emanen y tratados internacionales forman la ley suprema de la unión y en una entidad federativa la que tú quieras si hay disposiciones diferentes se debe tomar el criterio de esta constitución las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales pues esto se ajustaba venía como como guante a la mano porque ese caso precisamente del señor han ronk él su constitución local decía no puedes acceder a un cargo público si estás desempeñando otro pero eso decía la constitución de este del estado de Baja California pero no lo establecía así la constitución federal entonces debe prevalecer la constitución federal aunque California Baja California diga algo diferente es exactamente la propuesta del artículo 133 constitucional a mayor abundamiento la sala superior entre sus argumentos expresa que respecto a a los tratados internacionales hay que tomar en cuenta los artículos 27 y 29 de la convención de Viena sobre el derecho de los tratados y que dice la convención de Viena en esos artículos dice que un estado que ha ratificado un tratado no puede aducir para no cumplirlo disposiciones contrarias en su derecho interno si tú ya te comprometiste aunque tu régimen interno tenga alguna idea contraria debe prevalecer el tratado bien otro caso si dejemos a un lado el caso Hanron que fue en su momento muy interesante toda la pues toda la opinión pública nacional no de Baja California estaba al pendiente que iba a ser la sala superior porque efectivamente ibas a la constitución de Baja California en el artículo 42 y ahí lo decía textualmente no había interpretación o duda no era dubitativo era concreto bueno pues encontró esos asideros para que se pudiera fundamentar una resolución muy interesante ahora bien otro caso emblemático previo al control oficial de convencionalidad fue el de don Gregorio Pedraza esto está en la en el expediente sub jdc 85 de 2007 que pedía este ciudadano él solicitaba su credencial para votar al entonces IFE Instituto Federal Electoral en nuestro estado de Puebla pero esta autoridad se la negó se la negó aduciendo que este sujeto estaba bajo un auto de formal prisión y consecuentemente pues ya no tenía o tenía suspendidos sus derechos político electorales esa fue la argumentación del IFE para negar la expedición de su credencial entonces pues para resolver este asunto la sala superior tomó en cuenta disposiciones precisamente del pacto internacional de derechos civiles y políticos del comité de derechos civiles y políticos de la UNAM de perdón de la UNAM de la ONU de la organización de naciones unidas y el principio de presunción de inocencia un principio que viene desde el derecho romano o sea desde la antigüedad toda persona es inocente en tanto no se demuestre lo contrario así como también la declaración universal de los humanos la declaración americana de derechos y deberes del hombre y de la convención americana de derechos humanos con base en todos estos documentos y cita ahí los artículos que se aplican se llegó a la conclusión de que había violación del derecho al voto activo porque no había una pena de por medio y además de que se le acusó de lo que se estaba acusando por lo que se había dado este auto era por delitos menores que permitían según la legislación aplicable la libertad bajo caución fue de gran trascendencia en esta resolución el criterio de la suprema corte de justicia de la nación respecto que del voto se suspende por el dictado de auto de formal prisión o de vinculación al proceso sólo cuando el procesado está efectivamente privado de su libertad y ahí están los documentos del año 2011 en donde está sentado este criterio de suprema corte entonces había muchos elementos algunos de carácter nacional como lo que decía la corte y otros de carácter internacional que justificaban que se ordenara la expedición de la credencial al ciudadano que se agraviaba ya en el campo del control de convencionalidad electoral en sentido estricto formal o técnico o sea cuando ya esto fue obligatorio para los estados de la convención el tribunal electoral utilizó esta expresión por primera vez o sea por primera vez habló de control de convencionalidad en una sentencia en la que obra en el expediente de la sala superior un JDC también el 132 de 2010 que se resolvió el primero de junio de ese año es un asunto de un ciudadano don Luis Manuel Pérez Hacha así Hacha sin H que es oriundo del estado de Sinaloa y que se inconforma por un acuerdo del consejo estatal de esa querida entidad de Sinaloa porque le negó su registro como candidato independiente a gobernador él quería ser candidato independiente a la gubernatura del estado de Sinaloa Suprema Corte utilizó ya esta expresión es decir la sala superior utiliza este término control de convencionalidad en el expediente en donde se resuelve el asunto de esta persona que aspira a ser gobernador de su estado pero a su vez la Suprema Corte utilizó ya esta expresión en la resolución receptora de la de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano contra México en el caso Radilla Pacheco se acuerdan que este caso es pues muy emblemático porque ahí este pues el Estado Mexicano se ve obligado a hacer reparaciones y a hacer publicaciones por la desaparición de esta persona de Don Rosendo Radillo Pacheco que pues era una persona que había llevado una conducta activista en su estado de guerrero y pues desapareció bueno entonces esto llegó a la Corte Interamericana de los Humanos y el Estado Mexicano se vio obligado a hacer algunas conductas oficialmente para para el caso entonces la Sala Superior volvemos al Tribunal tomó también en cuenta lo resuelto en el caso Castañeda Gutmann también es un caso muy conocido cuando esta persona quiso ser aspirante a la Presidencia de la República pero candidatura independiente ahora bien el quejoso en este caso Castañeda pues se quejaba de que se le estaba restringiendo su derecho al voto pasivo no podían votar por él porque no le daban la calidad de candidato independiente entonces lo circunscribían según la legislación constitucional y legal de la época a la postulación pero mediante partido político por lo cual se consideraba aplicable el test para el control de convencionalidad que la Sala denominó test de proporcionalidad nada más que como efectivamente en la constitución en la en la redacción de la constitución de la época existía esa restricción de que solamente se podía postular como candidato a través de partido político pues no se decidió a favor de esta persona de Sinaloa que pretendía ser candidato independiente para la gubernatura el control de convencionalidad es una expresión que como ya se dijo anteriormente se utilizó en el caso de Almohacid Arellano contra Chile esto es de 2006 el poder judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad dice la resolución entre las normas jurídicas internas que aplican en casos concretos y la convención americana sobre derechos humanos en esta tarea el poder judicial debe tomar en cuenta no solamente el tratado sino también la interpretación que del mismo ha hecho la corte interamericana porque esta corte es la intérprete última de la convención americana esto aquí aparece entrecomillado porque está precisamente en esa resolución contra el estado chileno entonces pues a partir de ahí nos está diciendo muy claro que los estados comprometidos deben internamente en su poder judicial realizar toda esa interpretación no solamente basándose en lo que diga el texto convencional sino algo más interesante la interpretación si es que la hay del caso concreto por parte de la corte interamericana o sea la jurisprudencia de la corte interamericana muy bien ahora a raíz del caso Radilla Pacheco que mencioné hace un momento contra México resuelto el 23 de noviembre de 2009 en el expediente varios 912 2010 de 14 de junio de 2011 de julio de 2011 adoptó el concepto de control de convencionalidad que igualmente fue establecido en el tribunal electoral entonces primero la corte a raíz de este asunto en el que el estado mexicano salió afectado fue responsable pues entonces la corte va a ser lo conducente pero pero empieza a utilizarse este término de control de convencionalidad y el tribunal de inmediato lo va a adoptar ahora bien es importante destacar la vinculación estrecha que existe entre control de constitucionalidad y de convencionalidad dado que el fin primordial de ambos es la defensa y protección de los derechos humanos entonces estos controles se ejercen en materia político electoral que es lo que le interesa al tribunal de manera conjunta ¿por qué? porque son dos vías control de constitucionalidad control de convencionalidad pero llega el momento en que se van a encontrar porque ambos pretenden el respeto la garantía la tutela de los derechos humanos por eso pues en las resoluciones se va a realizar paralelamente control de constitucionalidad y de convencionalidad ahora bien para hacer ese control de constitucionalidad y de convencionalidad que van paralelos así como las vías de un ferrocarril entonces según la propia suprema corte de justicia de la nación se debe llevar un método un método que se le conoce como trifacético o trifásico ¿por qué? porque tiene tres etapas o tres aspectos o tres momentos vamos a ver cuáles son primero la interpretación conforme en sentido amplio quiere decir que todas las autoridades del país en el ámbito de sus atribuciones deben interpretar el orden jurídico conforme a los derechos humanos establecidos en la constitución y en los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia pues esto lo dice la constitución simplemente lo vamos a llevar a la realidad ahora dos interpretación conforme pero en sentido estricto si es dable interpretar en dos o más sentidos una disposición preferir la interpretación que sea más adecuada a la tutela de los derechos humanos en el caso concreto si hay dos o más interpretaciones pues voy a tomar la que más se ajuste protegiendo lo más que sea posible el derecho humano en el caso concreto que estoy conociendo como juzgador y la tercera fase de ese método de control dice inaplicación de leyes cuando las dos alternativas anteriormente expresadas no sea posible sin que con ello o por ello se afecte el principio de división de poderes ni del sistema federal que caracteriza al estado mexicano sino que por lo contrario se fortalece el papel de los jueces quienes tendrán la palabra final para dar el primordial nivel a la protección de los derechos humanos pues vamos a inaplicar esta facultad de inaplicar es una facultad muy delicada le da a quien la va a aplicar el no aplicar si pues le da un poder muy grande porque la norma dice pero yo no lo voy a aplicar fíjate que esto tiene raíces también muy largas en el derecho romano los pretores que eran los jueces podían inaplicar normas entonces la ley decía pero ellos pues no aplicaban y no era un acto de arbitrariedad estaban facultados por eso por eso cuando tú estudiaste derecho romano materia que te encantó materia que quisiste mucho porque la presentaste en ordinario y en extraordinario y te volviste a inscribir y bueno no quería salir de romano estuviste ahí atorado como seis años pues yo pienso que te gustaba mucho bueno pues cuando viste derecho romano te habrás dado cuenta que hay dos derechos romanos el derecho civil y el derecho honorario el derecho a los pretores la ley era muy estricta y los pretores trataban de suavizar las cosas y entonces había dos derechos el de los pretores que aplicaban o no la norma y lo podían hacer porque se los permitía el derecho de la época bueno entonces desde aquella época tan remota ya encontramos que hay esa facultad de inaplicación y en los tiempos contemporáneos el tribunal electoral como todos sabemos por disposición del artículo 99 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos donde está toda la estructura órganos y funciones del tribunal electoral vemos que una de sus facultades en todas sus salas es la inaplicación de normas que se consideren contrarias a la constitución claro esa facultad está acotada al caso concreto no expulsan la norma en fin pero en principio pues es una facultad muy importante entonces vamos a tener que ejercer en esta tercera fase la inaplicación de la norma cuando pues no hay más alternativa lo cual no no implica ni romper la estructura federal del Estado mexicano o sea irrumpir en los campos de acción del Estado mexicano porque entre las normas que podemos sin aplicar pues están las normas locales entonces qué pasa si en el Estado X o en el Estado Z se legisló en un sentido y ahora el juez del tribunal el magistrado o magistrada va a presentar un proyecto en que queda sin aplicación esa norma cualquiera podría decir está usted irrumpiendo en el sistema federal no ni tampoco se trata de que los jueces tengan más poder que los legisladores porque eso irrumpiría también en el principio de división de poderes que viene con antecedentes claro pero a partir de Montesquieu aquel pensador francés del siglo XVII XVIII en su libro Espíritu de las leyes entonces definitivamente no se trata de eso sino se trata de que finalmente el juez que conoce el caso concreto pueda determinar que para ese caso pues no debe aplicarse la ley y fíjate que en México también tenemos antecedentes no nada más del derecho romano en la época de la colonia había un recurso que se presentaba ante la real audiencia de la ciudad de México o de la ciudad de Guadalajara porque había dos reales audiencias para la nueva España según territorio en donde ese recurso se llamaba suplicación de la queja o suplicación de la ley en esa suplicación tú le pedías al juez que en tu caso no se te aplicara una norma porque te perjudicaba muchísimo le dabas tus razones y bueno pues podrían concederte que para ti no se aplicara pues hay una aplicación de norma claro también para el caso concreto bien esto originó incluso la tesis del tribunal 21 de 2016 que dice control constitucional y convencional de normas electorales método para determinar la irregularidad de una norma que instrumenta un derecho humano y ahí vas a ver esas tres etapas que tiene que pasarse para el método del control de convencionalidad y de constitucionalidad ahora claro con todo esto el tribunal fue alcanzando una gran experiencia pues un asunto de indígenas hoy un asunto de candidatos un asunto de esto etcétera pues le va dando una experiencia enorme y entonces pues surgió dentro del tribunal una variante en el ámbito de la justicia electoral la de que antes de inaplicar la norma se realice un test de proporcionalidad que determine si es del caso la inconstitucionalidad o no convencionalidad que lo amerite o sea antes que digas vamos a inaplicar hay que someter esto a un test ¿sí? de esta suerte se establece también un sistema de tres pasos pero en este caso para inaplicar nada más para ese asunto para inaplicar entonces mira el primer paso si el significado de la norma es conforme al bloque de constitucional con de constitucionalidad debe considerarse válido y por lo tanto se debe aplicar cuando la norma sea abiertamente contra la constitución pero instrumente regule o delimite en alguna medida el ejercicio de un derecho humano debe sujetarse a un test de proporcionalidad para determinar si atiende a un fin jurídicamente legítimo así como a la necesidad idoneidad y proporcionalidad para alcanzarlo y tres si resulta que no es acorde con el sistema deberá decretarse su inaplicación por cierto ahí este hablando de esto de los test les recomiendo ampliamente esto ya es una situación personal con mucho cariño les recomiendo esta obra ahorita les doy los datos esta obra es una publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se llama el test de proporcionalidad tiene como subtítulo convergencias y divergencias y son dos coordinadores de esta obra Diana Beatriz González Carballo y Rubén Sánchez Gil es una obra realmente que considero que para ustedes que les interesa esto de los controles de convencionalidad y proporcionalidad etcétera pues deben consultarlo tiene la la información de muchas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sus ejecutorias etcétera etcétera y está actualizada y está muy puntual de manera que esto podría ser como un manual que hay que tener en nuestra mesa de trabajo si nos dedicamos a la justicia en nuestro caso electoral pero aquí claro es en general en todas las materias pero es una obra muy muy buena y además con un lenguaje muy accesible es lenguaje ciudadano ahora bien dejando esto a un lado vamos a hablar de las pruebas supervenientes y que tiene que ver con esto ahorita vamos a ver mira estas consideraciones se tomaron en cuenta en la sentencia del expediente sub reconsideración recurso de reconsideración 538 de 2015 que determinó la inaplicación en el caso concreto de la limitación para presentar pruebas supervenientes hasta antes de la audiencia de pruebas y alegatos en procedimientos sancionadores esto estaba en la ley electoral para el estado de Nuevo León la sala superior consideró que era posible en apoyo a la defensa aprobatoria presentar pruebas pero hasta antes de que se dicte la sentencia o sea prolongar el tiempo en que puedes presentar pruebas supervenientes que ya sabes que son aquellas que no estaban a la mano cuando tuviste la oportunidad o el plazo para aportar ofrecerlas y aportarles o que habiendo existido esas pruebas tú no sabías que existían etcétera entonces se llaman supervenientes pero la la legislación neolonesa decía ah espérate pero nada más la puedes entregar hasta antes de la audiencia de pruebas y alegatos la sala superior considera que no que la puedes entregar hasta antes de que se dicte la sentencia por lo cual se decidió la inaplicación de la norma en este caso que contenía la legislación de Nuevo León ahora bien hay casos ejemplificativos del ejercicio de la facultad de inaplicación de normas y aquí tenemos algunas por ejemplo mira había una disposición que para integrar una mesa directiva de casilla se debía ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad esto consideró la sala superior podría recaer en discriminación por razones de nacionalidad y esa discriminación está prohibida en el artículo primero de la constitución precisamente el último párrafo como todos sabemos de ese artículo primero dice que queda prohibida toda discriminación con eso sería suficiente que dijera la constitución está prohibida toda discriminación pero todavía abunda y dice por razón de esto de esto de esto de esto de esto bueno pues entre las cosas que no deben dar origen a una discriminación está la nacionalidad entonces bueno aquí la sala considera que hay una discriminación se tomaron en cuenta disposiciones de la declaración universal de derechos humanos de la declaración americana de derechos humanos del pacto internacional de derechos civiles y políticos de la convención americana sobre derechos humanos de la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial por todo lo cual se ordenó no discriminar a la persona que ostentaba doble nacionalidad a fin de que si pudiera integrar mesa directiva de casilla esto está en el jdc de la sala superior 894 2017 dicen no 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 aunque tenga doble nacionalidad no debemos por qué discriminar al ciudadano mexicano y cumple los demás requisitos entonces no se le debe discriminar si tiene cumplido los requisitos y le corresponde debe ser miembro de mesa directiva otro caso de tres que vamos a señalar es el de antecedente descrito quedó sin efecto lo referente a una convocatoria del instituto nacional electoral para integrar un ople impidiendo su acceso a ese concurso para integrar el ople a una persona con doble nacionalidad esto lo encuentras en el expediente también de un jdc de la sala superior 421 de 2018 y finalmente otro ejemplo en la ley general de instituciones y procedimientos electorales la limitación para que las personas aspirantes a integrar el consejo general del INE o sea su órgano de cúpula por tener doble nacionalidad se resolvió en la en el expediente también de un jdc el 134 2020 que conoció y resolvió la sala superior entonces pues también se puede poner como ejemplo este asunto para proteger a las a las y los ciudadanos que ostentan doble nacionalidad para que no sean discriminados en su oportunidad de integrar cuerpos como las mesas directivas de casilla o consejos de autoridades electorales pero hablemos de otra cosa a lo largo de la experiencia adquirida por el tribunal electoral este ha ido profundizando en la observación de normas internacionales claro lo que le ha permitido desplegar una mayor protección de los derechos político-electorales en sede interpretativa en casos concretos por ejemplo es el caso de la interpretación sistemática de disposiciones de la convención americana de derechos humanos y en el pacto internacional de derechos civiles y políticos de la libertad de expresión periodística que presupone un principio de licitud en su trabajo por lo cual se llega a la conclusión de que periodistas y medios de comunicación no pueden ser sujetos responsables por emitir expresiones que pudieran considerarse calumniosas contra actores políticos esto está reflejado en el expediente también JDC de la sala superior el 134 de 2020 y también en el expediente de un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador el 155 2018 y dio origen dio origen a la tesis 31 de 2018 que dice calumnia electoral los periodistas y medios de comunicación en el ejercicio de su labor no son sujetos responsables y esto a mí en lo personal como ciudadano y como académico me parece muy importante sobre todo porque está protegiendo a un sector profesional que se ha visto muy afectado de una manera verdaderamente monstruosa víctima de atentados de homicidios es algo muy doloroso y es algo que mancha nuestra democracia directamente en el corazón o sea es algo que no es tolerable inadmisible y que tiene que ser resuelto de una manera urgente y con medidas muy severas y muy bien organizadas si algo se debe hacer es respetar la opinión y la información que vierten las personas dedicadas a esta labor lamentablemente las cuentas en nuestro país respecto a esto son totalmente negativas estamos en números rojísimos y eso a mí como persona y como ciudadano me alarma me disgusta me asusta y pienso que lo menos que se puede hacer es tener una decisión del tribunal en este sentido qué bueno que hay este criterio interpretativo por parte del tribunal ahora dejemos el asunto de los periodistas vamos al asunto de los niños niñas y adolescentes otro tema candente en materia electoral por la proyección de sus imágenes en propaganda electoral dice aquí esta lámina que igualmente es referente a la tutela que se ha ejercido en asuntos que competen al derecho a la imagen de niñas niños y adolescentes en la difusión de propaganda electoral con base en el artículo 3 de la convención sobre derechos del niño y los artículos primero y cuarto de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que determina el interés superior de la niñez esto lo ven ustedes también en un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en la sala superior 599 2018 son asuntos ya muy recientes para ello la sala superior exige que en la proyección de imágenes de personas menores de edad en materia de imágenes propaganda política o electoral se debe actuar bajo estándares internacionales que garanticen los derechos de estas personas niñas niños y adolescentes y contar con el consentimiento de quienes ejercen sobre ellas la patria potestad o en su caso la tutela además de la opinión del propio menor siempre y cuando su edad y madurez lo permiten esto está en la jurisprudencia 5 de 2017 que dice propaganda político electoral requisitos mínimos que deben cumplirse cuando se difundan imágenes de niñas niños y adolescentes debe destacarse también la amplia protección mediante parámetros convencionales a las mujeres para erradicar la violencia política ejercida contra ellas en razón de género otro tema caliente otra situación que nos pone a todos de cabeza muy molestos muy incómodos por tantas situaciones de agresividad desde luego totalmente injustas absurdas retrógradas pero bueno que se ha hecho sobre este asunto pues miren se toma en cuenta disposiciones de la convención interamericana de Belén do pará situación que no se especifica no se especificaba en la ley general de instituciones y procedimientos electorales pero a raíz de la actividad puntual de la sala superior protegiendo esos derechos de afectación a las mujeres ahora se manifiesta que no se puede aspirar a ser postulado candidato en reelección si se ha ejercido este tipo de violencia puesto que no se cumpliría el requisito de modo honesto de vivir esto se expresa en el expediente también de revisión de procedimiento especial sancionador en la sala superior el 531 de 2018 no falta hay un asunto referente a esto un presidente municipal había hostigado a una persona que integraba ayuntamiento era una mujer y le había negado el acceso sistemáticamente el acceso a la oficina para cumplir sus funciones le había negado apoyo para tener material como papel impresora teléfono etcétera no no se la convocaba a sesiones de cabildo no se le permite el acceso a documentos o a expedientes que ella requería para sus funciones y en fin incluso no se pagaban sus dietas entonces ante esto pues hubo desde luego la denuncia ante la sala regional Jalapa esta ordenó que cesara de inmediato esa conducta una vez que se estableció que efectivamente existía y que se le informara a sala Jalapa de los resultados de una nueva orientación en esta materia cosa que no hizo el inculpado y de pronto aparece su deseo de ser reelecto de registrarse como candidato en reelección y desde luego se le niega porque dicen pues no has cumplido con el requisito de modo honesto de vivir modo honesto de vivir significa realizar tus conductas con apego a la constitución y a la ley y tú no lo haces y él va desde luego a impugnar estas decisiones a la superior y sala superior finalmente le dice vamos a confirmar lo que dice la sala Jalapa tiene toda la razón tú no puedes registrarte como candidato y además me vas a decir de inmediato qué se ha hecho respecto a esas agresiones que se comprobaron con esta persona que integra tu ayuntamiento entonces por otra parte en caso de existir una restricción a un derecho humano en el texto constitucional diferente a la posición de un tratado internacional aquí estamos con los dedos en la puerta ya dejamos atrás el asunto de niños de periodistas de mujeres etcétera de cada uno de estos temas podríamos hablar muchísimas horas pero estamos tocando así al paso para ver los controles de convencionalidad en estos casos pero les decía aquí estamos con los dedos en la puerta porque qué sucede si en el texto de la constitución hay una restricción a un derecho humano y esto no lo hay en el tratado internacional que hemos firmado y ratificado bueno el tribunal ha optado por el criterio expresado por la suprema corte de justicia de la nación en 2014 que dice derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales constituyen parámetro de control de regularidad pero cuando en la constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos se debe estar a lo que establece el texto constitucional eso ustedes lo saben y bueno la academia ha criticado esto los derechos humanos son derechos humanos no tienen que andarse reconociendo son derechos inherentes a la persona si tú en tu constitución tienes restricción la que está mal es tu constitución no la humanidad la humanidad fue primero que tu constitución y si vamos a hablar de derechos humanos los vamos a respetar ante todo y sobre todo o sea el principio de que la constitución no puede sobrepasarse si se puede sobrepasar esto dicen algunos académicos porque si tú lo vas a limitar a lo que diga la constitución entonces pues los derechos humanos están pues como decía la redacción anteriormente son derechos que otorga la constitución la constitución a ella le debemos que nos respeten la libertad de expresión o de tránsito o de culto no esos derechos los tengo yo por ser un ser humano nada más por eso si la ley lo reconoce la constitución lo reconoce pues que bueno y si no lo reconoce pues es problema de la ley sino mío pero ese no es el criterio de la corte ni tampoco el del tribunal y también tienen sus razones entonces fíjate por eso decía que ahí estamos con los dedos en la puerta porque no todos en una unanimidad están de acuerdo con esos criterios son los oficiales ahora bien esto hizo evidente se hizo evidente en la prohibición de por ejemplo adquirir tiempos de radio y televisión para materia electoral tú sabes que eso solamente puede distribuirlos el instituto nacional electoral y tiene reglas para esa distribución entre partidos políticos etcétera pero no puede un particular una persona física o moral adquirir esos tiempos para estos fines en donde se determinó que tal restricción no está sujeto a control de convencionalidad para esto hay que consultar la resolución que obra en un juicio de protección de los derechos electorales en JDC en la sala superior 214 2018 y está la tesis también 33 de 2012 que dice libertad de expresión en materia electoral la restricción constitucional de adquirir tiempos en radio y televisión no puede sujetarse al control de convencionalidad esto es contundente no se presta que yo entendí o que tú pensaste es clarísimo este asunto de la radio y la televisión no está sujeto a control de convencionalidad y punto final por ejemplo sobre este punto hay un spot se hizo un spot en el año 2018 a propósito del proceso electoral 2018 que se titula y si los niños fueran candidatos es una pregunta a lo mejor tú alguna vez lo viste por ahí esto está contenido en el expediente de sala superior también de un de un recurso de revisión de procedimiento especial sancionador el 594 2018 y acumulados en donde la asociación civil mexicanos primero es una asociación civil infringió la prohibición constitucional de contratar espacios en radio y televisión por lo que la sala superior cuando conoció el asunto no le concedió a esta asociación lo que pedía de que no se le aplicara la norma pues si tienes facultades de inaplicarla pues no me la apliques y daba sus razones claro la sala superior no solamente no accedió a su petición ni siquiera la quiso flexibilizar o sea ser un poquito menos drástica no se aplicó y punto en otro orden de idea se ha establecido ya estamos dejando este asunto pasamos a otro otro problema es que si las salas regionales del tribunal tienen o no facultad para no aplicar jurisprudencia del propio tribunal y desde luego que no este la sala superior cuando establece su jurisprudencia esta es obligatoria para todas las autoridades electorales del país el instituto los OPLES etc y obviamente también para las salas regionales entonces la facultad que tiene de inaplicar normas todas las salas del tribunal no se refieren a la posibilidad de inaplicar una jurisprudencia del propio tribunal y esto si nos cabía una duda está en la jurisprudencia 14 de 2018 que dice jurisprudencia de la sala superior las salas regionales carecen de facultad para inaplicarla a la vez el control de convencionalidad realizado por las salas regionales puede impugnarse ante la sala superior mediante el recurso de reconsideración entonces cuando las salas regionales la que tú quieras va a inaplicar va a ejercer la facultad que tiene constitucional y legalmente de inaplicar la decisión ahí vertida en su resolución puede combatirse vía recurso de reconsideración ante sala superior quien como órgano popular pues dice la última palabra y esto está en la jurisprudencia 28 de 2013 dice recurso de reconsideración procede para contravenir sentencias de las salas regionales cuando ejerzan control de convencionalidad ahora bien efectos a terceros porque a ver si vamos a inaplicar en primer lugar es para el caso concreto no se expulsa la norma del sistema nada más se aplica pues para caso concreto y por otro lado ya sabemos adicionalmente pero es algo muy importante que no exista el precedente que se haya pronunciado al respecto la suprema corte de justicia de la nación en una acción de inconstitucionalidad que es de su exclusiva competencia porque si ya se pronunció la corte ya no hay nada que aplicar o no aplicar hay que estar de acuerdo al criterio de suprema corte bueno dados esos parámetros pues en principio la inaplicación afecta o le importa a las partes en el procedimiento pero vamos a ver si puede causar efectos a terceros o no a personas que no estuvieron dentro de las partes en un proceso judicial electoral los efectos de una declaratoria de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad pueden sufrir pueden surtir efectos ante terceros cuando se den estas expectativas a ver que se trate de personas en la misma situación jurídica por ejemplo son candidatos tanto los que estuvieron en el expediente como los que no están y quieren que los efectos también les les llegue a ellos dos exista identidad de los derechos fundamentales vulnerados o que puedan verse afectados con motivo de la aplicación de una norma inconstitucional o de tratados internacionales entonces los derechos humanos que siente el agraviado coinciden con los que sentían las partes que sí estuvieron en el expediente precedente que exista una situación fáctica o sea hechos similares que dieron origen a la impugnación y finalmente que exista identidad en la pretensión de inaplicación cuando se dan estos factores pues sí se puede aplicar una extensión de los efectos de la resolución de inaplicación para ese tercero o para esos terceros al respecto hay una tesis en este caso la cincuenta y seis de dos mil dieciséis que dice declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de normas electorales requisitos para que produzcan efectos para quienes no intervienen en el proceso entonces fíjate en principio sabemos y así lo dice la facultad que concede la constitución a las salas del tribunal en el artículo noventa y nueve y luego que se repite o se reitere en la ley orgánica del poder judicial de la federación y en otras disposiciones pero pues en principio surta efectos para las partes del proceso por ejemplo para el promovente o para si es que es del caso tercero interesado pero puede surtir efectos para terceros que no estuvieron en el expediente pues sí siempre y cuando como vimos hace un momento se dé similitud de todo de circunstancias de derechos afectados etc. Ahora ve además es posible extender los efectos tutelares a casos similares esto está en el artículo en la sentencia de la sala superior para un JDC el 1191 de 2016 donde se declaró inconstitucional el requisito de aspirantes a candidatura independiente a la gobernatura del estado de Puebla en el sentido de presentar un disco compacto con nombres y claves de elector de los ciudadanos que apoyaban tales candidaturas allá en el estado de Puebla se dijo bueno para candidatos independientes requisito A, B, C, I, D y entre ellos estaba entregar un disco con esa información con esa información de nombres y número de credencial de elector de personas que apoyaban a la tal candidatura bueno pues hubo quien se pronunció precisamente en el sentido de que esto no era constitucional ni tampoco convencional y entonces a la superior resolvió en ese expediente en el JDC que efectivamente ese requisito no era excesivo y entonces pues una candidata en este caso una dama que aspiraba a ser candidata independiente ella no estuvo en la impugnación pero entonces solicita que bueno pues ella no estuvo pero que los mismos efectos es lo mismo ella también le están pidiendo eso y se le concedió se le concedió que pues se beneficiara de la resolución en un expediente que ella no participó ahora bien respecto de la supervisión y valoración interamericana al sistema de control en materia electoral porque nosotros hemos visto que hay una tarea muy amplia por parte del tribunal resolviendo casos concretos desde antes de que fuera obligatorio como estado de la convención pues era obligatorio no era obligatorio hacer ese control ni siquiera se hablaba de ese de ese término control de convencionalidad sin embargo para hacer control de constitucionalidad que ese sí existía pues hacía el ejercicio y lo vimos con los indígenas ahí en Tanetze y en Llaveo etcétera por mencionar algunos casos podrían mencionarse muchos más bueno empezó a hacer su control pero ahora nos preguntamos ¿hay alguna supervisión o valoración interamericana del sistema electoral del sistema de control pero en materia electoral de por ejemplo el estado mexicano? si hay alguien que se preocupe por ver qué hace México en esta materia y concretamente centrado en el asunto electoral bueno pues nos podemos responder con esta idea cada estado tiene libertad para diseñar internamente su aplicación de control de convencionalidad solamente debe quedar claro determinar las autoridades judiciales que ejercerán dicha función como cada cada estado tiene su propia estructura judicial muy diferente la de México como por ejemplo la de Guatemala ¿sí? entonces aunque somos países vecinos pared con pared pues si vemos la estructura judicial de Guatemala muy diferente a la de México entonces cada estado tiene su estructura y funciones de sus órganos judiciales pero esto sí debe quedar claro quiénes se van a encargar de ese control en ese estado ahora en el caso de México necesariamente esta función de control debe darse en un ejercicio difuso rompemos aquel esquema que por años y años y años tuvimos ¿sí? del control centralizado en órganos específicos y ahora al contrario precisamente cuando nos establece la constitución así de entrada su primer artículo que todas las autoridades en el ámbito de sus funciones tendrán que pues respetar difundir proteger reparar etcétera en cuanto a materia de derechos humanos pues está señalando un control difuso ahora entonces ha sido este sobre este punto que en México implica necesariamente el ejercicio de un derecho difuso incluso de un control difuso incluso el estado mexicano ya fue condenado por la corte interamericana de derechos humanos al no contar en su momento con una impugnación idónea para defender un derecho humano volvemos a citar el caso de Castañeda Guzman se dijo oye pues tú y efectivamente en tu en tu en tu espectro de medios impugnativos en materia electoral no tienes ninguna vía que pudiera adecuadamente este ciudadano utilizar para resolver el asunto de su candidatura independiente y pues efectivamente en esa época no se tenía bueno entonces México ya tiene esa experiencia nada grata de verse afectado por una resolución de la corte en alguna medida ahora esto trajo como consecuencia la implementación del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad que implicó la atribución del tribunal amplía sus atribuciones y la de los tribunales electorales electorales locales para ejercer esta función de control así como para implementar medidas legislativas pues una de las medidas fue ya que constitución y leyes permitieran la existencia y funcionamiento de candidaturas independientes o sea ese asunto ya quedó resuelto ahora bien para salvar la ausencia de estas candidaturas independientes puede considerarse que el actual sistema de control difuso y ex oficio porque incluso aunque tú no pidas la inaplicación o situaciones de estas pues es la propia autoridad la que debe actuar si considera que el caso lo amerita entonces todo esto ha sido valorado con forma muy positiva por parte de las distintas autoridades en el ámbito interamericano observadores y personas interesadas en ver el buen funcionamiento de estas cosas pues han dado comentarios elogiosos al respecto entonces la labor de aplicación e interpretación en la materia tiene relevancia fundamental en la consolidación de la democracia mexicana o sea la verdad es que el tribunal electoral del poder judicial de la federación ha realizado una tarea titánica en ese afán de proteger de tutelar de pues hacer potencializar los derechos que nos concede un régimen de derecho que nos reconoce los derechos humanos no se puede nadie podría realmente poner en duda toda esa labor que ha llevado muchos años desde antes que esto fuere obligatorio como lo hemos visto ya el tribunal se encargaba de encontrar a ver qué puntos estaban siendo afectados y lo empezó haciendo con los pueblos originarios ahora en ese aspecto incluso qué bueno que a raíz de la reforma constitucional de 2019 también se incluye a las personas afrodescendientes una población que que estuvo con nosotros desde el momento mismo de la conquista española que el el fraile bernardino de sagún menciona en su libro de relación de las cosas de la nueva españa que cuando cortés llegó por primera vez a la ciudad de méxico en 1519 para entrevistarse con el emperador moctezuma a las personas que vieron ese evento les pareció sorprendente ver personas de raza negra porque aquí no se conocían y y por qué venían unos 13 14 negros porque eran esclavos de soldados y comandantes del ejército de cortés entonces fue fue el primer contacto que tuvimos con este pueblo y después pues tuvo población negra en distintas partes del territorio de la nueva españa traídos como esclavos sobre todo para las fincas cañeras y otros lugares donde pues el trabajo es muy pesado y por ejemplo en el siglo 17 un líder negro yanga se alzó en armas y pues las autoridades virreinales terminaron pactando con él y dejándole fundar un pueblo de gente de color que pues se llamó San Lorenzo de los Negros está en Veracruz por el rumbo de Córdoba y ahora se llama en su honor ciudad yanga y también sabemos que hemos tenido un presidente de la república no solamente presidente sino además un gran caudillo un hombre muy valiente que lo menos que merece de parte de las generaciones actuales el respeto y cariño me refiero a nuestro general don Vicente Guerrero que no era negro pero sí descendiente de grupo afrodescendiente también sabemos que el generalísimo Morelos contó con un batallón de personas negras que lo auxiliaron mucho en sus campañas exitosas como militar los negros han estado presentes siempre están en nuestra cultura están incluso en nuestra música incluso la marimba que se toca en muchos estados de la república pues tiene origen africano quiere decir que estas personas han estado codo con codo con nosotros y no los veíamos como nos ha pasado con otros colectivos discriminados personas con discapacidad adultos mayores etcétera pasan desapercibidos bueno a los descendientes de de África los afromexicanos los reconocimos en nuestra en nuestra constitución en 2019 o sea varios siglos después de que llegaron aquí ahora ya están en el inciso c del artículo segundo dándoles a estas comunidades de origen negro africano dándoles el mismo tratamiento jurídico de protección y tutela de sus derechos que tienen los pueblos originarios los pueblos indígenas bueno pues algo allá y en la composición actual de la legislatura en la cámara de diputados que se integró con el ejercicio de voto que hicimos el año pasado eligiendo a nuestros diputados federales ya tenemos personas negras personas afrodescendientes mexicanos pues brillantes que ahora nos representan ahí en la cámara ya hay algunos diputados diputadas de origen de afrodescendientes entonces pues ha sido una lucha muy grande si el tribunal ha sido incansable en esto y esto es algo que debemos sentirnos muy satisfechos muy contentos de toda esa labor en la que claro el protagonista esencial pues es el tribunal en sus distintas salas sobre todo en su sala superior pero finalmente somos todos los ciudadanos y ciudadanas que estamos al pendiente de que se respeten los derechos humanos ahora hay camino todavía por hacer pero muchísimo porque todavía tenemos que salvar muchas situaciones de violencia de género de afectación a grupos indígenas no el camino todavía está muy espinoso y muy largo pero bueno hemos avanzado algo y esto pues debe ser motivo de reflexión y de entusiasmo por parte de todos nosotros porque una república la hacemos todos es una cosa pública res es cosa en latín y publicae significa que es del populus entonces es un gobierno en el que todos participamos todos somos responsables de los destinos de nuestro país y yo con esto doy por terminada mi exposición que como ven se basó en la orientación en el ejercicio tan importante que hizo el doctor Alfonso Herrera lo hemos tomado hemos citado textualmente su artículo y hemos tratado de desglosarlo en todas estas explicaciones hubiera sido mucho mejor que él hubiera estado al frente de su segunda cátedra de su segunda explicación pero ya dijimos que no le fue posible por otra comisión que tuvo que cumplir dentro de la escuela judicial electoral pero eso me dio a mí la oportunidad de oro de estar frente a ustedes lo cual me da muchísimo gusto y les agradezco mucho que me hayan regalado dos horas de su valioso tiempo imagínate ya me llevo la cartera más gordita porque el tiempo de ustedes es valiosísimo se los estimo mucho y antes de terminar solamente quiero expresar mi sincero agradecimiento por darme la oportunidad y el honor de estar en esta cátedra que pues es del doctor Alfonso Herrera dársela las gracias a él mismo como titular de la cátedra a la doctora Gabriela Rubalcaba directora de la escuela judicial electoral del tribunal y a su staff de colaboradoras así como a las personas que integran en calidad de magistrados y magistradas el pleno de la sala superior que tuvieron a bien confiarme esta suplencia a todos ellos y a todas ellas mi gratitud mi cariño mi reconocimiento y ahora si ustedes me lo permiten pues dejo de compartir para ver si todavía aprovechando lo poquito que falta para que termine la sesión pues hay preguntas o comentarios porque pues ustedes a veces han tenido experiencias han sabido de un caso les llamó la atención lo han estudiado y quizás podrían enriquecer esta plática entonces no sé si alguno quiere hacer uso de la palabra lo escuchamos a ver ha levantado su mano don José Antonio Vallejo Buenfil a ver don Jorge Antonio perdón don Jorge Antonio lo escuchamos con mucha atención gracias en principio agradecer la clase la exposición estuvo excelente viendo los antecedentes que usted mencionaba del ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad realizados por el tribunal electoral del poder judicial de la federación me llamaba mucho la atención y no sé si porque no lo consideraron así o no se valoró así pero yo recuerdo no sé si usted recuerda doctor o alguno de mis compañeros en la clase no recuerdo el año exacto pero sí fue antes del año 2000 cuando la sala cuando la sala superior del tribunal electoral este determinó que ya se pronunció respecto a al escrito de protesta como un requisito de procedencia para la interposición de medios de impugnación y a raíz de eso ¿por qué lo planteo? porque creo que a partir de eso se dejó de aplicar incluso en la legislación local esas disposiciones que aún prevalecían en la norma este para acceder a un medio de impugnación en la materia electoral por eso lo refiero porque me parece que pudiera ser también una suerte de antecedente de control de constitucionalidad y este y particularmente de facto a lo mejor sin pronunciarlo en esos términos un acto de inaplicación de normas de carácter secundario sí efectivamente sí el que toque usted ese tema es fundamental y puede considerarse como un antecedente mucho muy importante para acceder al juicio de inconformidad entre los requisitos de procedencia debería tenerse o contarse con el escrito de protesta o los escritos de protesta donde dan evidencia o al menos indicio de que ocurrieron irregularidades entonces el no el no el no acompañar ese que no existiera ese escrito de es decir ese escrito de protesta pues hacía que que se quedara fuera de conocimiento de fondo del juicio el tribunal tomó la decisión en sala superior pensando que esto era un obstáculo para el acceso a la justicia que está garantizado en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos hay que ver artículos 14 al 16 ahí está la médula del asunto y así se vino practicando incluso los estados los tribunales locales pues hicieron lo propio dijeron bueno aquí también teníamos este requisito lo vamos a quitar pero de repente en un asunto de contradicción de tesis tuvo que resolver la suprema corte de justicia de la nación porque así está establecido contradicción de tesis pues tiene que ser la corte la que decida contradicción de tesis entre lo que dijo la sala superior y lo que dice la propia corte se resolvió el asunto pero a la vez suprema corte dice espérate el control de constitucionalidad en esa época no se hablaba de convencionalidad esa me corresponde a mí esa atribución mía y tenía razón la corte tenía razón la corte entonces mira todo lo que ya resolviste queda sin alterar porque no se puede hacer en forma retroactiva algo ya lo que resolviste lo resolviste pero de aquí en adelante acuérdase que no tienes nada que decir si la ley dice eso tienes que hacer si hay algún cambio eso lo digo yo esto fue realmente pues un tropiezo terrible para el tribunal y bueno pues así quedaron las cosas pero oh sorpresa en la siguiente reforma constitucional ya aparece la facultad de inaplicación de normas y ahora lo único que hay que hacer es que y además para todas las salas y no nada más para la sala superior lo que hay que hacer cuando se inaplica aparte claro de que la resolución mega fundada y motivada de su presupuesto eso también lo establece la constitución para todo acto resolución de autoridad pero aparte de eso lo que tiene que hacer sala superior avisar dar conocimiento a suprema corte de que se inaplicó en tal asunto esta situación esta disposición este ya sea de la propia sala o de alguna regional aunque el artículo no dice para qué o sea dice avísale a la corte y qué va a hacer la corte con ese aviso no lo dice el artículo no lo dice para qué la corte a su vez no nada no nada más dice que le avise bueno que le aliso pero fíjese qué cambio tan drástico después de que pues hubo como una llamada de atención como un así toque eléctrico la corte dijo yo soy la corte soy el máximo tribunal y tenía razón y así estaba la legislación de la época y la constitución bueno después de eso las cosas cambiaron radicalmente por eso es interesante lo que se trae aquí a colación muy muy interesante a muchos nos quedó así como ya nos regañaron y sí sí tenía razón la corte pero bueno eso ya quedó atrás estamos en otro momento muchas gracias don Jorge gracias doctor alguna otra consideración que quieran no sé si la maestra Perla tenga por ahí en su chat alguna cosa no maestro no hay ningún ninguna pregunta en el chat pendiente bueno pues faltan dos minutos para que la hora termine este pues yo creo que nos podemos saltar verdad claro todo el día van a estar con la idea me faltaron dos minutos nos faltaron dos minutos pero bueno pues podemos tomarlo es viernes y podemos estar un poco más relajados le ruego maestra Perla que este le presente como le dije antes mis saludos respetuoso cariñoso a don Alfonso y ya tendremos ocasión de volvernos a encontrar ya sea virtual o personalmente le agradezco mucho su apoyo fue fundamental fue fundamental que tengan todos y todas un día muy muy tranquilo y de muchos éxitos en todo en lo personal en lo familiar y mucha salud cuídense muchísimo ya nos vemos que sigan con bien días gracias maestro gracias a todos gracias hasta luego un buen tiempo que sigan con bien y ya nos vemos que sigan con bien